Hola que tal, soy el enfermo y hoy voy a seguir hablando de mi primer aniversario en Warhammer 40.000 En mi video anterior estuve platicando con mi amigo Andrés durante nuestras vacaciones acerca del momento en que me convenció de entrar a jugar Warhammer 40.000 ya llevo un año en el juego precisamente y compartimos algunos recuerdos en general de nuestra experiencia a lo largo de este tiempo en el juego hoy voy a continuar ya nada más para cerrar este ciclo de reflexión acerca de mi primer año en el juego compartiendo algunas experiencias y algunos otros puntos acerca de lo que me viene a la mente sobre esto pero antes quiero agradecer a todos ustedes que han apoyado estos proyectos que estoy haciendo este canal con comentarios, con ideas, ha sido muy agradable porque se empieza a formar como una especie de grupo, una comunidad si quieren muy incipiente pero donde empezamos ya a compartir experiencias, empezamos a ubicarnos por lo menos yo ubico, ah fulano tal, mengano, empiezo a conocerlos un poco más y eso siempre es muy agradable, algunos tal vez ya tengo el gusto de conocerlos en persona en algún momento hemos jugado, pero otros más a lo mejor no están aquí en México siquiera pero es muy padre compartir experiencias con todos ustedes les mando un saludo y un abrazo muy fuerte a Héctor el Nemesis, a Fortunato GMA a Sebas, a Franco, a Jazz, a Vic, a Draco010397, a Alex Coffin, Edson Pagola, el Caporal Omar Carrillo, Omar Rizo, Pitayas, Rodrigo Bello, Eric, Miguel Ángel Pérez, Romay Desori, Arturo Miranda, Leonardo Santos, Elia Abeju, Juan Felipe Galván y bueno, a todos los demás que se me puedan estar pasando por ahí muchas gracias por sus comentarios, por las sugerencias o las peticiones que han llegado a hacerme las tomo en cuenta todas y estoy preparando nuevas ideas o estoy trabajando en generar nuevos materiales y pues espero que pronto podamos ir viendo algunas de esas cosas reflejadas muchas gracias a todos ahora bien, entrando en materia de entrada ha sido un año de muchísima diversión he tenido la fortuna de poder jugar frecuentemente primero con mis amigos con los que inicié en el juego pero poco a poco también con algunas otras personas nuevas que he ido conociendo en las tiendas, en los torneos, etc y realmente me la he pasado muy bien ha sido experiencias muy agradables de hecho no tengo una sola a lo largo de este año que recuerda y diga ay, este juego fue desesperante esta persona me cayó gorda, no sé la verdad he tenido mucha suerte con eso y espero poder seguir así también ha sido un año de mucho aprendizaje en cuanto a la parte práctica podemos decirlo de esa forma ya lo he mencionado en otras ocasiones pues a mí parte de esto del modelismo es algo de lo que me atrajo mucho de Warhammer y a lo largo de este año pues he aprendido muchísimo de entrada pues en el armado y pintado de miniaturas o sea, ha habido crecimiento aquí tengo uno de mis primeros Fire Warriors y uno de los últimos que he pintado y ahorita obviamente lo verán en grande y pues ha sido muchísimo conocimiento que he adquirido gracias a gente que me lo ha compartido ya sea directamente en persona por sugerencias en Whatsapp lo que sea, gracias a todos pero también por muchos canales de YouTube que he visto agradezco mucho a quienes se toman esa molestia de compartir por el gusto de dar lo que tienen es parte de lo que me ha inspirado a mí he ido aprendiendo muchas cosas tanto en técnicas de pintura para armar mis miniaturas herramientas y algunos otros aspectos también muy interesantes desde cosas como cómo almacenar las miniaturas herramientas adicionales que pueden ayudarte a mejorar tu trabajo en fin muchísimas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de este año que me han servido mucho e insisto pues es gran parte de la inspiración de también yo pasar algo de lo que he recibido y compartirlo y bueno justamente a un año de que empecé haciendo un recuento de los daños así en muy grandes rasgos tengo 45 Fire Warriors 20 Crudes 11 Vespits 2 Eteros 2 Fireblades un Dark Strider un Farsight un Shadowsong un Longstrike un Shazor Alley un Coldstar 6 Crisis Battlesuits 6 Stealth Battlesuits 10 Pathfinders 2 Riptides 2 Broadsides 2 Fireside Marksman un Dayak Grek un Crudeshaper un Crude Oxrider 6 Sniper Drones 40 y tantos drones de distintas variedades 3 Hammerheads un Ghost Kill una Piraña 10 Rubric Marines 2 Sangors y un este una escenografía del Wall of Martyrs un Muro de los Mártires obviamente no le puedo poner este un valor económico a esta colección de entrada porque Lili ve estos videos pero también porque la realidad es que mucho me lo han este obsequiado por ejemplo Lili y Sophie me han regalado miniaturas ¿no? el año pasado en mi cumpleaños tanto familia como amigos también me han dado cosas ya viene mi cumpleaños guiño guiño he participado en dos torneos hasta el momento y ha sido una experiencia muy padre me la he pasado yo muy bien he disfrutado y he aprendido muchísimo en los torneos he conocido gente muy interesante y pues definitivamente voy a seguir participando en eso es algo que he disfrutado mucho por otro lado aún cuando llevo un año jugando realmente no me he aprendido las reglas por completo y creo que eso es un consejo para los que vayan empezando no se agobien ni se torturen si no se acuerdan de todo exactamente al momento y de todos los pasos digo si es un torneo pues se espera que te sepas las cosas pero si estás jugando casual con amigos en la tienda y demás no te angusties yo cargo hasta el momento con mi códex siempre porque se me olvida el perfil de tal arma el movimiento de tal unidad y no pasa nada está bien el chiste es disfrutar el juego entonces no te angusties ni te tortures porque digas ay llevo un año y no me he aprendido todas las cosas de memoria el juego evoluciona demasiado realmente como para que no lo subamos todos al dedillo he visto en foros en distintos lugares en internet que te recomiendan tener tales o cuales unidades para formar tal o cual lista y esa es la que gana torneos esta es la lista meta esa es la que puede vencer a tal o cual cosa realmente como he dicho en otras ocasiones a mi eso no me interesa a mi lo que me interesa es armar disfrutar construyendo las miniaturas que a mi me gustan y ver en la mesa el ejército que a mi me da satisfacción jugar obviamente sigo ampliando mi colección o quiero comprar más cosas para probar estrategias nuevas o dinámicas diferentes pero no pensando simplemente que a esta combinación es la que le va a ganar a todo sino por el gusto de ver estas unidades como se comportan con estas otras o jugando tal estrategia podría utilizar yo todo esto el chiste es darle variedad a tu juego disfrutar lo que estás haciendo y no nada más como he mencionado insisto irte con lo que está de moda o con lo que te recomiendan que puedes ganar el chiste es disfrutarlo y bueno concluyendo realmente ha sido un año que he disfrutado muchísimo jugando y en general viviendo el hobby del Warhammer 40.000 obviamente pues ya le tengo echado el ojo a lo que me voy a seguir comprando ahora que acabe lo del reto de pintura y pues cuando termine de tener una colección que me satisfaga de tau voy a empezar a armar mis mil hijos y en fin voy a ir creciendo esto y pues definitivamente seguiré jugando con mis amigos participando en torneos etc disfrutando lo que me gusta tanto hacer si tú por alguna razón llegaste hasta este punto y no eres jugador de Warhammer 40.000 te lo recomiendo muy muy ampliamente es una experiencia muy completa tanto como hobby como juego lo vas a gozar bastante y bien eso es todo por hoy muchas gracias por el video como siempre comentarios sugerencias opiniones son muy bien recibidas en los comentarios del video ¿cuál es el tamaño de tu colección en este tiempo que llevas jugando? así de bote pronto ¿te acuerdas? ¿tienes una idea aproximada? déjalo ahí abajo obviamente no metas cifras económicas porque todos podemos salir muy raspados dale me gusta comparte suscríbete y activa la campanita si los videos que estoy haciendo son de tu agrado y como siempre enfermo por los juegos en Facebook y en Instagram muchas gracias y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima